El jefe de la misión militar egipcia en visita por España, General Rijijalá Atia, ofrece en Madrid una refección a la que asisten diversas personalidades militares y diplomáticas. Es criterio del general que la colaboración entre los dos pueblos que tienen en sus manos las llaves del Mediterráneo y de Suez puede contribuir de una manera decisiva a hacer efectiva la paz del mundo. En Barcelona y en el Palacio de Pedralbes se espera la misión militar egipcia que va a ser recibida por su excelencia el jefe del Estado español, Generalísimo Franco. Los miembros de la misión pasan a presencia del Generalísimo. El general Rijijalá Atia agradece las diferencias tenidas con la misión por las autoridades españolas. En nombre de su gobierno ofrece a Franco la histórica espada que perteneció al famoso caudillo egipcio Mourad Rec. El generalísimo dice que espera sea el símbolo que una a los dos pueblos en estrecha amistad. A continuación da la mano a todos los miembros de la misión, tras haber expresado para Egipto y sus ejércitos sus deseos de ventura, de gloria y de prosperidad. ¡Felihil! ¡Felihil! Gracias por ver el video.